¿Qué tal? Mucho gusto en conocerlos. Yo soy Alexis de Anda, aunque seguro eso ya lo sabían. No, no, no soy Sofía, niño de Rivera. Sofía tiene dos hijos y un esposo, y yo tengo dos gatos y una perra. Una perra soledad que ya no puedo con ella. Qué difícil es ligar en pandemia, de verdad. Uno está ahí en el bumball dándole, dándole, buscándole. Es como de ropa de paca. Hay que estarle rascando para que salga una cosa buena. Pero perdón, aquí no estamos para hablar de mí. Yo estoy aquí para hablarles de Julia Penurias. Ella es la gerente de atención a clientes de la empresa ACME. Es una mujer luchona y empoderada que solamente está buscando el verdadero amor. Ah, no, perdón, esa soy yo otra vez. Que solamente está buscando la eficiencia de su empresa. Así que sin más, vamos a ver las penurias de Julia Penurias. Salud. Panchita, no me digas eso, Panchita. ¿Cómo que ya no quieres trabajar aquí? ¿Cómo que te quieres ir de artista? Si de eso no se vive. Ah, de barista. Bueno, esos ganan más que los artistas, la verdad. Pero, Panchita, si tú eres una de las colaboradoras más apreciadas de la compañía, eres de nuestras mejores empleadas. Yo no te veo haciendo frappuccinos de unicornio sugar free con leche de almendras y doble shot de expreso. Además, siempre escriben mal mi nombre. El otro día pusieron Julia Cone, quizás me el favor. Ah, ¿no te han reembolsado en dos semanas tus gastos de campo? Pero si yo te apruebo todos los correos que me envías. A ver, déjame ver. Ay, Panchita, perdóname. Perdóname si no seré mensa. Sin querer metí tu correo de gastos en mi wishlist de cosplay japonesa en vez del folder de pendientes. Es que mi sueño en la vida es ser Sailor Moon o Sakura Card Captors. No, no estoy hablando en japonés. Así se llama el programa. Por favor, dame chance de remediarlo. Déjame aprobarte tus gastos y veo que se puede hacer para acelerarlo. Voy a ser más rápida que la nube de Goku. Vas a ver. Ok, gracias. Gracias, gracias. Dame un segundito, ¿sí? Gracias. Ay, necesito prepararme para esto. Ok. Ya sé qué voy a hacer. Ay, me encanta Sailor Moon. Ok, ahora sí, a trabajar. A trabajar, Julia. Connichiwa. Digo, Juancho de Sistemas. Hola. Oye, Juancho, Juanchito, Juanchito, Juanchiquito, mi amor. Acabo de aprobar un correo de gastos. ¿Tú me puedes ayudar a tramitar el reembolso de Panchita? ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que no está automatizado y tengo que hablar con Herculano de contabilidad? Ay, pero ya sabes que Herculano me cae gordo. En la posada hizo trampa. Se llevó la licuadora que yo quería. Ahora no me puedo hacer mi licuado de chía con papaya. Ay, tú sabes que soy estreñida, Juancho. ¿Juancho? Me colgó. Bueno, ni modo. A ver qué se puede hacer. Hola, Hercul. Herculito precioso. Soy Julia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mami? Ay, qué bueno. Oye, ¿y la licuadora que te ganaste en la posada? ¿No la has usado? Ay, qué pena. Oye, ¿me podrías ayudar con un trámite? Es que es... ¿No puedes? Ni te he dicho que es. Que tengo que hablar con Graciela, pero ella nunca me hace caso. Desde que se supo el chisme de que andaba con el del Ballet Parking, cree que fui yo la que le dijo a todo el mundo y no me habla. Ayúdame, Hercu. Porfa, no seas así. ¿Herculano? Más bien, Herculé. Ok. Ok. Graciela. Graciela. Hola, Gracielita. ¿Cómo estás, chula? ¿Eh? Ah, no. Es que me estaba probando disfraces de Halloween. Sí. Sí, ya sé que es principio de año, pero oye. Mira, primero déjame decirte, te ves espectacular. Yo no sé qué te estás haciendo, ¿eh? Te hiciste los licuados de papaya con chía. ¿Qué te dije, verdad? Porque traes cuerpá, güerni. Se nota que estás embarazada. ¿No estás embarazada? ¿Es panza normal? Pues con una faja colombiana se soluciona. ¿Graciela? ¡Ay, me colgó! A ver. A ver. ¡Glodo, mira! ¡Hola! Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé que te debo lo de la tanda. Ah, por favor, no me cuelgues. Necesito que me ayudes con algo. Necesito, por favor, que me ayudes con un trámite de gastos para Panchita. ¡Ay, no, no! Para ese rubro se necesita autorización. ¡Ay, no, no, no! Directamente Sistemas lo puede capturar en el ERP con una autorización mía. Pero, ¿por qué nadie me dijo? La política de gastos es más larga que la pandemia. Es más larga que las mañaneras del presidente. Es más larga que... ¿Te acuerdas del negro de WhatsApp? ¡Ay, es que me pierdo en sus versículos! Bueno, ok, está bien. Gracias. Bye. Bye. Nomás de pensar en el WhatsApp se me hizo agua la boca. Ok, vamos. ¡Juancho! ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Juancho? Lo que hacemos todos los días. Tratar de no valer madres y sacar adelante un trámite. Te acabo de enviar un correo para autorizar que captures en el ERP el reembolso. ¿Cómo que tardas dos horas porque tienes otros 20 trámites iguales? Bueno, ¿no me puedes poner al principio? Ándale, te paso una lana. Te regalo unas fotos mías disfrazadas de picacho. Es que si no me va a renunciar, Panchita. ¿Eh? ¿Que ya renunció? En otra compañía le ofrecían lo mismo, pero con una aplicación móvil podía capturar sus gastos. No, Juancho, ¿qué le pasa a Panchita? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Y qué es lo que quiere bailar? ¿Y por qué ya no baila? Porque nos renunció. Ya no le voy a poder dar su regalo de cumpleaños. Ahora me lo voy a tener que quedar yo. Manual para administrar su vida en el correo para tontos. Me pregunto, ¿qué tipo de contenido viene en ese manual para administrar su vida en el correo? No creo que nuestra vida deba de estar en el correo electrónico o siquiera en un Excel. De hecho, nuestra vida está en las aplicaciones. Es posible que un correo electrónico o un Excel resuelvan temporalmente la administración de gastos. Pero después de que una compañía deja de ser una startup, requiere pensar en una solución robusta y de punta a punta. Lo que proponemos es utilizar una solución lista. Solo se parametrizan las reglas de negocio, se conectan los tres o cuatro puntos de integración y listo. ¿Qué pasaría si existiera un servicio para administrar gastos de empleados y que incluyera la plataforma, la tecnología, la seguridad informática, el proceso basado en las mejores prácticas y una consultoría trimestral para optimizar los gastos de la compañía? Un servicio que cumpliera con las expectativas de nuestros colaboradores, ya sea Generación X, Millenials, Generación Z, Al Infinito y más allá. Facilitando el cumplimiento de la NOM 35 para prevenir factores de riesgo psicosocial. Todos tenemos una vida basada en aplicaciones. ¿Por qué no facilitarles la vida a los colaboradores y lo convertimos en un elemento más para que se queden en nuestra compañía? Es SAP Concur para gastos de empleados, moldeando el futuro, el comportamiento de los empleados y conservando a nuestros colaboradores. Y además, tiene una aplicación móvil.